¿Por qué tenemos el siguiente? Dice el supuesto. El patrimonio de la sociedad de S.A. presenta, 31 de diciembre del 20x8, la siguiente composición. Bueno, para ahí le echar un vistazo, ¿vale? Capital escriturado, reserva legal estatutaria, y te hace un anuncio para reserva legal estatutaria, del 1 y el 2, ¿vale? Y otras reservas. Tenéis reserva legal 13.000 euros, reserva estatutaria 6.000 euros. Reserva voluntaria, gastos contabilizados en reserva del ejercicio 20x7, 2.250, sin negativo. Y los resultados del ejercicio, ¿vale? Se supone que son 30.000 euros. ¿Vale? Y tradicionalmente se conoce la siguiente información. En el ejercicio X6, la Junta General de la Sociedad acordó una reducción del capital para compensar pérdida del ejercicio X5. Aquí se os tiene que venir a la cabeza, ¿vale? Si acordáis, para poder repartir el dividendo, si previamente se ha hecho una reducción del capital, ¿vale? Para compensar pérdida, la reserva legal se supone que la tenemos que tener el 10%, ¿vale? Por lo tanto, eso ya es un dato a tener en cuenta. Los estatutos fijan la obligación de dotar una reserva indisponible del 5% de los beneficios que sólo puede utilizarse para compensar pérdida. ¿Vale? Y lo dice por aquí. En el activo de la sociedad, figuran activados gastos de desarrollo por un importe de 5.000 euros y producen acciones de la sociedad dominante por importe de 10.000 euros. También eso tiene que venir a la cabeza, artículo 148 de la ley de Sociedad de Capital, cuando eran sociedades de la dominante, acciones de la dominante, si acordáis, se tenía que constituir una reserva de carácter indisponible. Por lo tanto, necesito constituir una reserva de carácter indisponible por 10.000 euros. ¿Vale? Se pide contabilizar el asiento de aplicación del resultado de los socios si a los socios se les quiere retribuir en el importe máximo que permita la normativa mercantil. Bueno, pues vamos a ver esto. Lo primero que vamos a calcular es el beneficio distribuible. ¿Vale? Vamos a calcular lo que se llama el beneficio distribuible, con los datos que tenemos, porque están dando ahí las cosas. Pues nada, vamos a verlo. Vale, hay que tener cuidado con las reservas esas que tenemos ahí, ¿vale? Porque a efectos de estas reservas que tenéis aquí de 2.250 con sino negativo, ¿vale? Esa reserva de ahí, ¿vale? Es como si tuviéramos pérdida. A efectos del tratamiento, ¿qué es como si tuvieras pérdida? Se supone que tú con el resultado tienes que compensar, no puedes dejar el balance con reservas voluntarias negativas. Eso de ahí, a efectos de aplicar el resultado, es como si tuviera una pérdida. Es decir, que tenemos que compensarla, ¿entiendes? Se da el tratamiento como si tuviera una pérdida. A efectos de calcular el resultado del ejercicio. Es decir, que nosotros aquí en pérdidas tenemos, por un lado, esta de aquí, que son 10.000 y 2.250, 12.150, ¿vale? Porque tú no puedes tener el balance, una reserva voluntaria con sino negativo. Es como si fuera una pérdida, al fin y al cabo. ¿Se ve o no se ve? Aunque no sea una pérdida real, digamos, pero a efectos de patrimonio neto es como si fuera una pérdida, aunque esté en reservas voluntarias, ¿sí? O sea, quiere decir que a efectos de calcular el beneficio distribuible, ¿vale? Se va a suponer que es como si fuera un resultado negativo, que es como si estuviera aquí. Quiere decir que tenemos 12.250, ¿vale? Esta de aquí y esta de aquí, ¿sí? Bueno, vamos a calcular lo que se llama el beneficio distribuible, ¿vale? Y ojito con esto, ¿vale? Porque aquí hay que tener cuidado. Vale, vamos a ver esto. Lo primero que vamos a hacer, como digo, es calcular el beneficio distribuible, ¿vale? Estamos en el ejercicio 3 de la resolución del ICAC, ¿vale? La cuarta entrega. Esto como si fuera el señor de los anillos. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a calcular el beneficio distribuible. Beneficio distribuible. Vale, beneficio distribuible. Vale, partimos del resultado del ejercicio. Resultado del ejercicio, ¿vale? El resultado del ejercicio nosotros tenemos, si lo miráis, son 30.000 euros, ¿vale? 30.000 euros. 30.000 euros, ¿vale? Ajustes positivos. Nada. No tenemos nada. ¿Vale? Si os fijáis en el balance, no tenemos nada, ¿vale? Porque tenemos otras reservas con signos negativos, 1.250, ¿vale? Que son los gastos que vienen por ahí. No tenemos nada más, ¿vale? Quiere decir que en principio, los resultados no tenemos reservas voluntarias, no tenemos prima de emisión, no tenemos remanente. Por lo tanto, cero. ¿Vale? Vale. Ahora, ajustes negativos. Vale. Podemos calcular los ajustes negativos, ¿vale? Nosotros aquí partimos de la base, ¿vale? Partimos de la base de que tendríamos en principio unos resultados negativos de ejercicios anteriores más las reservas negativas, ¿vale? Que se supone que es como si fueran resultados negativos. Tenemos 10.000 por un lado más 2.500 por otro, con signos negativos. O sea, tendríamos... Ah, 2.250, ¿vale? 2.250, efectivamente. 2.250, o sea, en total 12.250. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? 12.250. Vale. Ahora, estos 12.950, ¿con qué se van a cubrir? Tengo 12.250, ¿vale? Esto se va a cubrir en principio con reserva estatutaria, que en el balance lo tenéis, que son reserva estatutaria 6.000. Y el resto, ¿con qué lo voy a cubrir? Con reserva legal, ¿vale? Por lo tanto, el resto sería reserva legal, hasta llegar a los 12.250. Reserva legal, ¿sí? ¿Se ve o no se ve? Reserva legal se supone que son 12.250 menos 6.000. 6.250. ¿Sí? ¿Eso se ve o no se ve? ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría a mí de reserva legal efectiva? Pues a mí me quedaría en reserva legal efectiva lo que tengo en el balance, que son 13.000 menos 6.250. ¿Estamos de acuerdo o no? 13.000 menos 6.250. Me quedaría como reserva legal efectiva 6.750. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? 6.750. Dime. No, eso es porque para calcular el beneficio distribuible se calcula así, según la resolución del ICA. Es la parte, vamos a ver, tú cuando calculabas la parte negativa, vamos a ver, tú tienes que meter por un lado la parte de resultados negativos que se compensaba con los resultados positivos, ¿vale? Y el resto se supone que se compensaba con reserva legal y con reserva estatutaria. El exceso era el que se ponía aquí, pero en este caso no tengo exceso. Yo no tengo que poner 12.250, porque se van a cubrir, como van a estar cubiertas, con la parte de reserva legal y la parte de reserva voluntaria. O sea, la reserva legal y la reserva estatutaria. ¿Sí? Por lo tanto, yo ahora mismo, como reserva legal y efectiva, solamente tengo 6.750. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? ¿Qué ocurre ahora? Que para repartir dividendos, para repartir dividendos, como ha habido una disminución de capital para compensar pérdidas, que dice de años anteriores, necesito un 10%, ¿sí? El 10% sobre el capital social. El 10% sobre el capital social se supone que son 100.000. Por lo tanto, tendría 10.000. ¿Sí? Como yo tengo reserva legal y efectiva solamente 6.750, ¿vale? Tengo que dotar a reserva legal la diferencia, que son 3.250. Pues esto es la parte que yo llevaría a reserva legal. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Eso por un lado, ¿sí? Luego, eso por un lado. Luego, por otro, te dice que hay que llevar un 5% de reserva indisponible para compensar pérdidas todos los años. ¿Sí? ¿Me acorda de no? Te decía el supuesto por ahí. A ver, se me ha ido esto otra vez. Vale, te decía el supuesto que también tendrías que destinar. Por aquí abajo te lo decían. Dice, en ejercicio que sí, la Junta General ha quedado una reducción de capital para compensar pérdidas del X5. Lo estatuto fija la obligación de una reserva indisponible del 5% sobre los beneficios que solo se pueden utilizar para compensar pérdidas. Por lo tanto, yo tengo que llevar un 5% también de reserva indisponible o reserva estatutaria. ¿Vale? ¿Sí? Vale, pues tengo un 5% de los beneficios que también lo tengo que llevar a una reserva indisponible, que podría ser por la reserva estatutaria, por ejemplo. ¿Vale? Por lo tanto, un 5% de 30.000, ¿vale? 5% de 30.000, que supongo que son 1.500, a una reserva indisponible. ¿Vale? Vamos a suponer que es reserva estatutaria. Estatutaria. ¿Vale? Y luego, además de eso, por el artículo 148 de la ley de sociedad de capital, necesito una reserva indisponible para las acciones de la sociedad dominante. ¿Vale? ¿Cuántas acciones tengo yo? 10.000, pues necesito una reserva por importe de 10.000. ¿Se ve o no se ve? ¿Vale? Por lo tanto, por lo tanto, la parte, digamos, de resultados negativos que yo tendría que usar, la parte de ajuste negativo, pues vendría dado por lo siguiente. Si os vais aquí, sería. Ajuste negativo. Sería los 3.250 de la reserva legal, más 1.000, eran 1.000 y pico, 1.500 de la reserva estatutaria. No se ve a estatutaria. Y más 10.000 para el tema de las acciones propias. ¿Vale? En total serían 14.750. Dime. Sí. El ajuste que ha hecho negativo son 3.250. 3.250. Eso se supone que viene de... Yo tengo que compensar, bueno, yo aquí, la parte de... Es que no, tienes que irte a la resolución del ICA. ¿Vale? Entonces, yo hay una parte, hay un ajuste que tengo que hacer aquí, un ajuste negativo. Quiere decir, yo, la parte de resultados negativos, que en principio son 12.250, lo tengo que cubrir. Con reserva legal, ¿vale? Y con reserva estatutaria, en este caso. ¿Vale? Entonces, primero compenso la reserva estatutaria, que son 6.000. Y luego, de la reserva legal, cojo una parte. ¿Vale? ¿Sí? Luego, a la hora de calcular el 10% ese, que en este caso es un 10%, porque hemos disminuido, como anteriormente se ha disminuido el capital para compensar pérdidas... Porque el 3 lo necesita para que se quede el 10.000. Claro, claro, necesito 3.250. Porque yo legalmente, efectivamente, en este momento, yo tengo de reserva legal 6.250. ¿Y pueden pasar de páginas a lo que se descanse de la reserva estatutaria en un dividendo mínimo? No, 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 un dividendo mínimo. Eso era porque había que llevar por... ¿El 5%? El 5%? Era el 5% sobre 30.000, creo que era. 1.500, todo aquí. ¿Cómo que te lo dice nada? Efectivamente. Eso te lo dice en enunciado, ¿vale? Eso lo dice aquí en enunciado. dice los estatutos los estatutos, por eso se puede meter en reserva estatutaria los estatutos fijan la obligación de dotar una reserva indisponible del 5% de los beneficios que sólo podrá utilizar para compensar pérdida ¿la suma de las tres cosas? efectivamente los ajustes negativos se supone que son los 3.250 reserva legal los 1.500 de la reserva estatutaria y 10.000 por el tema del 148 como tiene acciones de la sociedad dominante se supone que la norma también te obliga a que adote una reserva indisponible que serían los 10.000, que eso tampoco tiene reserva por lo tanto no lo necesita ¿sí? 14.750 ¿se entiende o esto no se entiende? por lo tanto, el beneficio distribuible sería la diferencia vale también ahora después hay que meterlo a reserva hay que meterlo también ahora después ¿vale? vale aquí tendríamos lo siguiente vale, nos saldría como beneficio distribuible beneficio distribuible se supone que sería eran 30.000 menos los 14.750 14.750 en total son 15.250 ¿vale? pero claro además tenemos gastos de desarrollo ¿te referirías a eso? ¿no? vale, en el balance por ahí tenemos también en el activo social circulan gastos de desarrollo por importe 5.000 euros ¿vale? esos 5.000 euros también habrá que destinar 5.000 euros al gasto de desarrollo ¿vale? por lo tanto de esos 15.250 tendría que destinar también a desarrollo 5.000 euros ¿sí? por lo tanto por lo tanto lo que me quedaría para repartir el dividendo dividendo máximo a repartir sería 15.250 ¿vale? menos 5.000 en total se supone que serían 10.250 ¿sí? ¿sí? te lo dice la norma de todas formas si lo mete arriba o lo mete abajo al final es que a otra va a ser lo mismo ¿sí? ¿sí? lo que está diciendo aquí es que a por una reducción de capital para compensar términos ¿sí? ¿tiene que la norma donde decía que había quedado con una reserva de carácter imposible pero no era cuando no era para compensar el capital claro es que tú cuando tú reduces capital para compensar parís no tienes obligación de eso entonces estás reestructurando el patrimonio también la norma no te dice que tengas que que tengas que dotar ninguna reserva si no lo paga en compensar parís sí efectivamente ¿vale? si tú reduces por ejemplo capital yo que sé por no sé ahora mismo eso me ocurre no sé reducir capital por ejemplo yo que sé por pues por condonar una deuda por ejemplo ¿vale? creo que sí ahí sí tienes que para excluir un socio efectivamente para excluir un socio por ejemplo efectivamente ¿vale? en ese caso sí pero la reducción de capital cuando tú te reducís capital no tienes por qué constituir para compensar pérdida ¿vale? no tienes por qué constituir ¿vale? vale vale entonces vamos al asiento ya tenemos todos los cálculos hechos nos vamos al asiento pues tenemos lo siguiente por el asiento del reparto asiento del reparto vale vale pasemos a nuestro asiento sería la 129 por un lado que es el resultado del ejercicio y ponemos 129 resultado del ejercicio 30.000 A la 112 reserva legal A la 114 que es la reserva estatutaria vale luego A reserva paraciones la 114 también que serán reserva paraciones de la sociedad dominante reserva paraciones de la dominante ¿vale? luego tenemos por otro lado la 113 que son reserva voluntaria y por último la 526 dividiendo a pagar vale reserva legal hemos dicho que son 3.250 reserva estatutaria hemos dicho que son 1.500 1.500 reserva paraciones dominantes hemos dicho que son 10.000 ¿vale? reserva voluntaria hemos dicho que son 5.000 que esto venía por los gastos de inversiones y desarrollo y se supone que dividiendo pagarnos saldría 10.250 ¿vale? la suma de todo eso creo que salen 30.000 euros se ve esto o no se ve ¿vale? a reserva legal 3.250 reserva estatutaria 1.500 reserva paraciones dominantes 10.000 reserva voluntaria 5.000 y dividiendo a pagar 10.250 ¿esto se ve o no se ve? dime ¿cuál inversión a la 103 que la es 5.000 ya está en la tendría negativa sí pero la negativa se supone que la tengo la estoy compensando con la reserva legal y la reserva estatutaria ¿entendés decir o no? que al final esto se te va a compensar con la negativa ¿entiendes? pero bueno yo a efecto de distribución del dividendo se supone que la tengo compensada a efecto del beneficio distribuible ¿vale? creo que estoy marcando aquí los 10.250 los tengo que tener en cuenta yo cuando he hecho el beneficio distribuible que he hecho he puesto los 30.000 y después lo hemos quitado la parte que me corresponde he metido 12.500 de gasto de pérdida negativa claro es para hacer los cálculos claro es que si te pide el beneficio máximo distribuible es que yo no sé este año cómo se va a preguntar esto ¿entiendes? si es que se pregunta pero bueno la norma está ahí no sé cómo se va a preguntar si se va a preguntar a buena mejor no se pregunta ¿entiendes? quiere decir que no sé ¿vale? la resolución delicada está encima de la mesa y te habla en los primeros artículos te habla del beneficio distribuible por lo tanto si te dice el beneficio distribuible una serie una serie de cosas ¿vale? si ya pues depende de cómo que lo ponga no sé cómo pondrá este año el examen ¿cómo lo indicarán? ¿vale? porque el primer año que se va a hacer esto con la resolución del ICA porque el año pasado no se hizo el año pasado no se metió a la resolución del ICA porque se supone que se dejó un plazo ya este año a principios de enero ya es obligatorio aplicar la resolución del ICA ¿vale? por lo tanto se supone que este año si te ponen algo de esto pues deberías de hacerlo con la resolución del ICA ¿la forma de preguntarlo? lo que sé no lo sé como preguntar entiendo ya el día que salga el examen pues no enteraremos como preguntar pues solo tenéis que saber que la resolución del ICA está en la última mesa si te habla de beneficio distribuible pues tienes que aplicar la resolución del ICA ¿vale? ya no sé cómo te lo preguntar igual a lo mejor te lo dicen directamente a ellos te dice para tal partida esto para tal partida esto si no lo tienes que aplicar ¿lo entiendes? te dice resultados de ejercicio para cumplirse la vida se reparten 10.000 euros para 5.000 para tal partida si se salta esto y ya no se mete este año en esto ¿me entiendes? te dicen el reparto son 10.000 euros 3.000 para esto 2.000 para esto 2.000 para esto ya tienes la gestión entre el reparto y ya pues seguimos el supuesto y hago otra cosa y ya no me meto con la resolución porque ya te estoy indicando directamente ¿entiendes? pero claro yo no sé cómo se va a preguntar se supone que es el máximo evidente pero claro aquí entran partidas en juego si te das cuenta de la reserva legal pues para calcularlo tienes que ver también la reserva legal efectiva es que esto también que tiene sus cosas detrás ahora ya como se va a preguntar yo no lo sé pues tú tienes que te arroso tienes que indicar que es lo que tú sabes claro tienes que aplicar esto es que depende de hecho hasta que no estás encima de esa me entiendes según lo que te piden que igual a lo mejor no se meten ¿entiendes con esto? que no lo sé que no quiero decir que estás encima de la mesa no quiero decir que te vayan a poner igual a lo mejor no se mete y te hace un reparto ahí directamente y tú no tienes que aplicar nada ¿entiendes? no te vas a decir nada te lo dicen a ellos directamente yo qué sé tú tienes que saber que esto evidentemente a principios de año está encima de la mesa se dejó el año pasado se supone que iba a entrar el año pasado se dejó todo el año pasado ¿vale? y este año se supone que ya sí cuando salió publicado en el BOE se dijo que entraba en vigor para todas las empresas el año pasado era con carácter voluntario este año ya a partir del 1 de enero era obligatorio por lo tanto evidentemente si te lo pones pues se supone que tienes que aplicar a la solución de la idea ¿ahora ya la forma de preguntarlo? no lo sé es el primer año que se está preguntando ¿vale? por lo tanto o sea que es el primer año que está encima de la mesa obligatorio por lo tanto el año pasado no se puso ya este año ya no sé cómo preguntar esto ya pues depende de cómo pregunto pues tienes que hacerlo por eso tienes que saber que existe este concepto cómo se calcula el beneficio distribuible y por lo menos puedes saber hacerlo ¿entiendes? que salga mejor que salga peor pues bueno a lo mejor se meten cosas raras pues bueno pero no saben que saben lo que está haciendo ¿entiendes lo que te quiero decir? ¿vale? lo que no puedes hacer es coger si te ponen cosas de estas para aplicar este y que no lo apliques esta va a ir a la norma antigua ¿entiendes? y haga lo que te dé la gana porque aquí si haces lo que te dé la gana en principio no está bien ¿entiendes? si tú aquí coges lo que sabías de antes no está bien porque la reserva legal no es la correcta ¿entiendes? pues si tú a la reserva legal dices pues ya la tengo cubierta si tengo el 10% no tengo que decir nada ¿entiendes lo que te voy a decir? ¿no? ¿vale? bueno eso es lo que hay ¿sí? vale por lo tanto por lo menos que sepáis pues si se pregunta que sepáis en principio pues cómo se puede hacer esto yo ya la forma de preguntarlo como os digo no lo sé ¿vale? no sé cómo preguntar ya lo enterarán ¿vale? ¿vale?